La familia Terrones y el club Lobos Bikers sobre el asfalto hacen la cordial invitación al primer año del sensible fallecimiento de quien en vida fue Alex Lermo Terrones Rodríguez. La misa de honra se llevará a cabo el día domingo 18 de septiembre a horas 6 de la tarde en la iglesia San Pedro de Cajamarca, por lo cual todos quedan invitados. La familia agradece su compañía en este acto de fe cristiana. ¡Les esperamos!